Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más Hoy les quiero mostrar un video de que muchos me dan peligro De que me hagan un look diferente Como ven ya estoy maquillada Solo que... Como ven ya Jonathan me voy a hacer un look Del más bello y bonito de todo El día de hoy estoy solita, ya bañé mi cuñada Que ella dijo que quería de que ella me iba a venir a ayudar A ponerme bien guapa Es mi color Ni tanto pero ahí vamos Ahorita Me estoy haciendo este look Para ver Y para que vea el video Jonathan La diferencia Que hay Yo le decía Ay amor yo me quiero ir a hacer uno Me quiero ir a planchar mi pelo Me quiero todo Porque ahora a mi me cuesta Ay pero Miren me voy a hacer un planchado permanente Igual se me hace enfrente Ve estoy acá Como se me hace hoy O que raro Soy mera rara Sinceramente soy mera rara Ya les voy a mostrar el ofi Como dicen mucho Ok Allá tengo mi ropa Allá tengo las bolsas donde yo compré mi ropa Porque ya es diferente A la ropa que me tengo que poner Porque ya me tengo que sentir Como decir así Más cómoda Y todo así va Pensaba ponerme pestañas Pero Mejor solo pestañas Pues sí Como les estaba contando El día de hoy Voy a Hacer Cambiándome Luz Porque Jonathan me llevó A comprar ropa Porque Tengo que usar Como decirlo así Ropa Cómoda Para sentirme bien Igual Como a mi bebé Que no tengo que usar Ropa así Como decirlo Apretada Como esta Ah no Esta no Esta está flojita Pero hay unas ropas Que uno Se siente tan Cómoda Que ni siquiera se imagina Que en veces Hay otras personas Que hacen Por ponerse así Ropa así Que les aprieta Hay ratos Que también Así Personas Que están débil Más y todo Se les viene Como me dijo El doctor La doctora Que tengo que Prepararme bien Licras No con elástico De esas Que me lleguen Hasta acá Esas licras Para sentirme Bien cómodas Otra Mis blusas Para ahorita Si puedo usar Blusas así Pero ya cuando Tenga más grande Mi estómago Que use Blusas de esas Que vienen diseñadas Como de bebés O algo así O baby Así dicen unas Pero esas Son encargadas Que también Ya las encargué Ya les voy a mostrar Cuando Cuando me vengan Esas Mis blusitas Yo estoy muy agradecida Con Diosito Por darme Esta bendición Y más que todo Esta familia Como decirlo así Es una familia De dos Johnny también Como decirlo así Está muy contento Que va a ser papá Ya era tiempo Le decían Muchos Lo felicitaron Muchos Le decían Ya era tiempo Otros Lo molestaban Le decían Ah ya estás viejo Que ya era tiempo De que esto Y el otro Le decían Y pues Como decía yo A Hasta con mi pareja Primeramente Dios me bendice Voy a tener Un hijo Y lo voy a amar Mucho Porque A todos ustedes Y que Dios los bendiga Continuaremos Entre un ratito Donde yo les voy a enseñar El opi Como decían Muchos dicen Opi Otros dicen La mudada Otros la ropa Y así Pero les voy a mostrar Si les va a encantar Así me seguiré Vistiendo Para no verme Como decirme Así Toda demacrada Toda No se va Pero Gracias ahí A ustedes Por ese apoyo Que me han permitido Compartirles Aquí a ustedes Y les mostraré Ya Cuando Ahorita ya Me terminé Maquillar De ganas Así que Continuamos Entre un ratito Cuando ya Esté Vestida Con Opi Continuamos Bueno Continuamos Aquí Ahí está Sale Katy Con su nuevo Look Ahí está Katy Con su nuevo Este era Más Más que todo El look Que Solo yo Solo yo También Les voy a Estar De que Me voy a Hacer Un plan Chao Como ya Al rato Andaba Toda Ya no Me lograba Pero ya Esta Jalita Me gustó Está Está Bonita Yo Estaba viendo Ahorita Me En el espejo Que se Me ve Más En el espejo Ya se Le Mira Se Se Me ve Más Así Como Jalitas De Cibes Pegadas Ajá Como Son Pegadas Se Le Pega A A Que Voy a Comprar Para Maté Y Todo Que Se Fue Más A Menos Y Pues Me Dieron Esta Falta Y Bien Bonita A mi Me Me Encantó Tienes Pijazo Ahí Sí Había Otra Aquí Pero Eran Demasiada Largas Y Muy Gran Y Esa Era La Única Pero Me Dijeron Que Me Quedaba Bonita Porque Me Dijeron Que Me Viera Allá Y Pues Ahorita Se Vamos A Esperar A Yonatan A Ver Cómo Va Su Reacción Al Verla Yo Creo Que Ya Bien Yo No Bien Yo Vi La Luz Del Car Ah Este Es El Pato Es Bien El Que Andaba Ahí Lo Hace Lo Que Andaba Pues Sinceramente No sé Cómo Me Miro Me Miro Bien O Más Era Bien Guapa Sí Porque Muchos Decían También Casi Ya No Se Viste Como Antes Y Todo Lo Único Que Yo Tengo Ropa Pero Así Como Ahorita Me Ay Bien Ay Si Ya Bien Me Dijeron Que Usara Cómoda Mi Este Es Bonito También Tengo Otros Vestillos Bonitos Que También Me Dijeron Que Usara También Eso Y Una Línea Tienes 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 Llave Yo Creí Que No Tenía Llave Vamos De Choc ¿A dónde Vamos? ¿Qué es Mi Pancita? Mira 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 Mi Pancita Yo Le Creo Que Me Ay La Mía Tamp Yo He Competencia Como Dice Bueno No Sé Quién Es El Que Trae El Bebé Pero Bueno Ya Se le Mira Ya Se le Marca Ahora La Pancita Ahí Anda Tan Chico Allá Adentro Reportando El Jodido Miren Cómo Anda Mi Chiquirre Gracias A Dios Pues Se Se Ha Normalizado Un Poco Este No Les Hemos Contado Del Todo Porque Sí Porque Sobre Pero Más De Todo Que Engancia Yo No Te dije A la Persona Vez Cuál Va Se La Que Bonita Que Bonita La Señorita Tati Que Gran Cambio De Look Más Más Hice Un Gran Cambio De Look Casi Miren Él No Sabía Simplemente Me dijo Que Fue Ah Se Voy Hace Un Planchado Le Dice Nomás Y Me Llevó Y Vuelve Una Carrera Pero No Sabía Que Me Llego A Se Llego Completo Solo Falta Mi Cabe La Verdad Si Está Bien Bonita Esas Faltas Son Bien Bonitas Miren No Cuando Vamos a Comprar Dijo La Muchacha Es Que Esas Son Las Que Usan Más Embarrazadas Que Faltas Así Todo Para Que Se Vean Más Elegantes No Todas Así Como Decir Lo Bastante Diferente Si Se Le Ve Bastante La Diferencia Como Antes Como Estaba Y Ahora Pues Esperando Un Chiquirril Más Que Bonito Como Dijo La Doctora Que Tengo Que Usar Ropa Cómoda Y Ya Cuando Me Resulté No Me Cambiaba Bien Bien Porque Tenía Ropa Solo Fretada Ajustada Y Por Eso Lo Que Podía Y Que Sentía Más A Su Mujer Más Ahorita La Tapa Que Es De Embarazo Porque Digamos Hay Quienes Que Bueno No Dejan Que Su Mujer Este Todo Y Porque Se Toca Esto Porque Yo Siento Que Lo Cargo Ya Se Pero Ya Se Le Ve Bastante Hoy Si Hoy Si Miren Que Se Mira Pongámoslo Todos Así ¿Quién Que Jonathan Me No 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 Pongámoslo No Lo Que Es La Playera La Que Me Queda Muy Tocada Es Una Talla Más Grande Ya Tengo Que Comprar Una Talla Más Grandesita Para Que De Verdad Miren Los Videos De Cuando Iniciamos Ahí Dijo Tancho Si Más Que Un Video Donde Donde Dije Que Me Hacia Hora Es Cierto De Verdad Todos Es Vídeos Ya No Los Hemos De Hecho Ahora Pues Vamos A Tratar De De Verdad Todo Eso Lo Tenemos Que Aclarar Y Yo Creo Que Ustedes Más Que Nadie Necesitan También Hay Un Vídeo Después De Este Voy A Subir Uno Donde También Explicando Porque Ya No Mucho Así Los Dos Vas Pero Ahí Les Explique Cómo Y Por qué Razones Más Que Todo Exacto Igual Forma También Verdad Perdón Cati Este Vamos A Tratar Pues La Manera De Llevar Todo Esto Con Calma Primero Dios Pues Cati Llega Todo Bien Ahorita Pues Ya Va A Cumplir Lo Doctor El 17 De Julio Me Dejaron Cita Pero Como Ella Me Dice Ay Usted Me Esto No Miren En serio Miren Esto Si No Me Pasa Que Bien Se Le Marca A Su Pancita Ay Madre Y Ya Ose Quiera Que Voy En La Mota Ay Ya Se Le Ve Su Pancita Ay Que No Sigue Porque Las Personas Dicen Ay No Que Diferente Te Miras Ya Ahora Así Embarazada Como Antes A mi Me Decían Como Aquí La Morena Con Curvas Con Curvas Ahora La Morena Infladita Pero Sabes Que Bromean Porque Sinceramente Uno Tiene Con Quien Bromear Y Todo Exacto Siempre Con Sus Medidas También Pero Sinceramente También A Todas Esas Personas Que Me Han Felicitado Me Han Dado Consejos De Mamá Que Han Sido Y Como Yo Soy Primeriza No Sabemos Bien Bien Pero Y Ambos Ambos Somos Primerizos En ese Sentido De Tener Hijo Porque Sinceramente En un Video Estaba Contando Te Molestaban A ti Que Ya Hacía Más Muchos Me Decían Eso Ya Tengan Un Hijo O Algo Ya Tengan Un Heredero No Pues La Presión Es Desde Que Ahorita Más Que Todo En Esta Etapa Nosotros Pues Llevemos Todo Esto Con Calma Y No Presionar Mucho Lo Que Tenemos Que Hacer Con Mayor Razón Estar Estar Unidos Más Que Todo Y Estar Al Pendiente Y Por Eso Pues Katy Pero Bueno Ahí Te lo Vamos A explicar En Un Video Donde Pues Vamos A explicar Bien Bien Todo Esto Porque Imagínense Tati Ya Ahorita Ya No Puede Andar Como Andaba Antes Cuando Si Porque Así Dijo La Doctora Que Tomara Un Poquito De Por Eso Se Trató La Manera De Apartarla Un Cachito De Los Videos Y Pues Decidí Yo En Eso Pues Este En Eso Y Grabar Yo En Mi Canal Aquí En La Casa Dedicándome A Lo Mío Y Y A Lo De Elba Porque También Como Ven No Todo El Tiempo Vamos A Estar Así Que Todos Juntos Hacer Esto Y El Otro Pero Si Es Bueno Es Bueno Que Tenga Cuando Termina El De Grabar Andamos Los Dos Allá Que Vamos Allá O Entre Vezes Nos Topamos Nos Chocamos O En Vez Que Yo Le salgo Adelante Pero Ya Hay Motos Pero Igual Forma Este Eso De La Moto Igual Yo Muchas Veces Se He Dicho A Usted Verdad De Que Katy Tiene La Moto Y Más Porque Minita Ahorita Pues Va Estar Con Ella Aquí Va Estar Grabando Igual Forma Yo Sé Que Viene Una Fecha Muy Muy Esperada Para Todos Ustedes Como La Revelación Como Baby Shower Se Vienen Tantas Bonitas Tan Bonitas Que Paso Me Asustó No Pero Como Que Intentaron Abrir No Que Paso Hasta Allá Hasta Allá Ajá Ah También Decían Que Cuando Vino A Grabar El Video De Marina En Esta Casa Como Que Hay Algo No Sé Pero La Otra Vez Igual La Luz De Aquí Como Parpadeaba Igual Forma No Sé No Quiero Meter Miedo Cuando Yo Estaba Dormiendo Yo Sentía Que Alguien Me Hacía Así Cuando Yo Solita Estaba Hasta La Señora Ya Se Vía Ir Pero Yo Ahora Dado Cuenta Pero Esta Vez Brinqué Primero Igual Forma Pues Vamos A Tratar De De Pedir Oración Igual Forma Todas Las Personas Que Nos Están Viendo Pues Ahí Pidan Mucho Por Nosotros Se Los Agradecer Éramos Enormemente No Les Estamos Pidiendo Más Nada Que Una Oración Así Que También Estén Atentos Aquí A Todos Al Igual Como A Esta Amor No Soy Yo Pero Si Pues No Me Da Miedo Igual Forma Este Con Todo Lo Que Son Las Cositas Del Embarazo Pues No Hemos Tratado Tanto El Tema ¿Verdad? Como Lo Hacíamos Antes De que Agarrábamos Un Tema Y En Lleno Cualquier Cosita Que Hacíamos Lo Mostramos Ahora No Quisimos Este Tomar Esto Un Poquito Más Como Privadito Como Pues Disfrutar Más Que Todo Ahorita Lo De que Ustedes También Necesitan Todo Esto Pero Pues Yo Creo Que Si Les Vamos A Mostrar Cuando Hagamos Revelación Y Cuando Se Haga De La De 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 Que Serán Porque Es Algo Que La Verdad Que Todos Esperan También Porque Me Han Preguntado Y Sinceramente Gracias Por Más Que Todo La Preocupación En Tomarse El Tiempo En Preguntar Como Estoy Y Todo Así Que Gracias A Todos Ustedes Y Esperen Siempre Los Videos Acá En Katia Rochampi Y Aparte Los De Johnny Así Es Igual Forma Pueden Ver Los Videos De De Katia Katia Va Estar Subiendo Siempre Uno Dos Videos Diarios O Si No Uno Diario Pero Igual Forma En Mi Canal Van Estar Subiendo Todos Los Videos Que Nosotros Grabamos Ya Bueno Yo Y El Grupo Verdad Que Estamos Tratando De manera De Crear Todos Se Pueden Esta Vida Teniendo Un Propósito Pero Bueno Muchísimas Gracias Amigo Por Estarnos Viendo Muchísimas Gracias Por Estar Siempre Apoyándonos Y Así Que Muchas Bendiciones A todos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Bendiciones Adiós